Y así es, listo, está cerca y Satanás le va a poner trampa a cada persona que han decidido seguir a Jesús. Mira qué interesante, ministro, que la Biblia empieza en este capítulo 4, que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. La Biblia especifica que Jesús fue llevado para ser tentado, pero algo que me trajo la atención en estos días, que Jesús ayuna 40 días y 40 noches. La palabra no especifica en el capítulo, en el verso 1 del capítulo 4, no dice Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado y para ayunar, no. Dice que Él fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Ahora, como Él sabía que Él fue llevado para ser tentado, ¿qué Él hizo? Él se preparó, Él buscó fortalece en Dios, Él se afligió su alma para que sea Dios fortaleciéndolo. Y después que Él ayuna 40 días y 40 noches, dice la palabra que tuvo hambre. Lo que me trajo la atención en estos días es que después que pasan los 40 días y 40 noches, la palabra especifica que tuvo hambre. Pero resulta que si tú duras o yo duro dos días sin comer, me tiene que dar hambre. Al que yo esté en ayuno, me tiene que dar hambre. Pero aquí la Biblia por alguna razón dice, y después tuvo hambre. Después de haber pasado los 40 días y 40 noches. Entonces, cuando Él tiene hambre, inmediatamente se aparece el tentador. Gloria a Dios. Pero mira, mira qué interesante. El tentador aparece para decirle a Jesús, si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le responde sabiamente, como está escrito en Deuteronomio. No solo del pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero algo interesante, que lo que Jesús vive aquí, en este desierto, llevado por Dios, fue el mismo Espíritu Santo quien lo llevó al desierto, y fue el mismo Espíritu Santo quien lo sostuvo en el desierto. Y Jesús, mientras está siendo sostenido por Dios, en el desierto, los 40 días y 40 noches fue sostenido por Dios. Pero cuando Él tuvo hambre, sintió la debilidad de la carne, entonces aparece el diablo para tentarlo. Es algo interesante que Jesús le dice, no solo del pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Por qué Jesús le responde con eso? Porque está en la palabra de Dios. Está lleno con el Espíritu Santo. Ahora, mira esto, qué interesante. La Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Si estudiamos la historia del pueblo de Israel en el desierto, Dios dice que Él lo pasó por el desierto para aflingirlo. Escucha, lo hizo tener hambre. ¿Para qué? Para descubrir lo que había en su corazón. Para saber si verdaderamente iba a guardar sus mandamientos o no. Según nos describe la palabra en Deuteronomio 8, 2 y verso 3. Ahora, luego Él le sigue con otra tentación y le dice, bueno, como ya tú me estás hablando de la palabra, ahora yo te voy a tentar también por medio de la palabra. palabra, ¿cómo así? Palabra disfrazada. Él dice, Él le dijo, después que lo sube después a lo más alto, al pináculo del templo, pero interesante que fue en la Ciudad Santa. Luego que lo sube en el pináculo del templo, le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a tus ángeles mandarán acerca de ti y en sus manos te soltendrá para que no trompiese con tus pies en piedra. Ciertamente la palabra en Salmo 91, verso 11 y verso 12, dice lo que está diciendo Él aquí. Amén. Pero mira esto interesante, que cuando Juan el Bautista está predicando, Juan el Bautista menciona la piedra. Dios puede sacarle hijo a Abraham de esta piedra. Y Satanás, ¿qué hace para tentar la primera tentación? La piedra. Lo que menciona Juan en la predicación. Cuando Jesús llega aquí al desierto, ya Juan había predicado sobre la piedra. Amén. Entonces, mira la próxima tentación. La tercera dice, Jesús le responde, sabiamente y dice, no tenderá al Señor tu Dios. Y luego la última tentación es, le muestra la vanagloria del mundo. Le muestra todos los reinos de la tierra y su gloria. Y le dice, todo esto se te adoraré si tú por grado me adorares. Ahora, mira qué interesante la intención de Satanás era hacer que Jesús se debiase del propósito de Dios. pero Jesús le dé a entender al diablo que él no vino a obedecer la voz del mundo ni la voz del maligno, sino la voz del Padre. Y eso es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. No obedecer la voz del mundo ni la voz de los demonios ni la voz del diablo. Tenemos que obedecer la voz del Padre, la voz del Espíritu Santo de Dios. Ahora, mira esto, qué interesante. Jesús tiene 40 días y 40 noches en un desierto ayunando y cuando él termina el ayuno, entonces se le aparece maligno para tentarlo. Escucha, cuando el pueblo de Israel atravesa el desierto, la Biblia dice que en la generación de Josué muchos se fueron a adorar a Baal. Luego que en el desierto fueron sostenidos por Dios cuando atravesaron el desierto, entonces muchos se fueron a adorar a Baal. ¿Y qué dice Josué? Espérate. Ustedes adoren a su Dios el que quiera, pero mi casa y yo serviremos a Jehová después que yo vi la vida del desierto después como yo vi que Dios me sustentó en el desierto porque Dios dice que en Deuteronomio 8 en ese mismo capítulo Dios le describe que Él los sustentó en el desierto, le dio maná. O sea, comida que ellos no conocían Dios los sustentó y aquí en este desierto tal vez también Jesús fue sustentado por el Padre. Escucha, fue sustentado por el Padre y cuando termine el desierto Satanás quiere que Jesús deje de depender del Padre para depender de las obras. Por eso le dice si eres el Hijo de Dios. ¿De qué? Las dos tentaciones si eres el Hijo de Dios. Escucha, después que Jesús entiende yo tengo 40 días, 40 noches ayunando sin comer y ahora tú me vas a decir que yo dependo del pan para vivir. No, ya Dios me hizo entender que yo no dependo del pan, que no solo del pan yo voy a vivir sino de la palabra que sale de su boca. Y hay gente que tiene que entender esto, que yo no voy a vivir solamente del pan sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escucha, posiblemente tú estés en un desierto, pero no importa qué desierto estés atravesando, asegúrate que el Espíritu de Dios esté contigo. Escucha, esta gente atravesaron desiertos, sí, pasaron por desiertos, pasaron por hambre, pasaron por sed, por desnudez, sí, pero ellos no tuvieron al espíritu de Dios. ¿Y qué pasó? Ellos atravesaron el desierto y vencieron en el desierto. Y entonces cuando salen del desierto, escucha, los paganos le quieren hacer al hombre de fe, al ungido de Dios, que dejen de depender de Dios para depender del pan. Y esas son las ofertas que hace Satanás a muchos. Hay mucha gente que en estos tiempos están viviendo por la fe de Dios. La Biblia dice que no andamos por vistas, sino por fe. Sin fe es imposible arradar a Dios. Entonces, ¿qué pasa? Mucha gente está viviendo por fe y posiblemente cuando se acabe todas estas cosas, Satanás le va a meter la mente y le va a tentar de la misma manera que tentó a Jesucristo. ¿Cómo así el pan tentar a Dios y la vanagloria del mundo? La Biblia dice no amé al mundo ni la cosa que está en el mundo. Si alguno ama la cosa que está en el mundo, el amor del Padre no está en ello. Porque todo lo que posee del mundo es del mundo, no del Padre. Amén. Lo deseo de la carne, lo deseo de los ojos, la vanagloria de la vida. Todas esas cosas proceden del mundo y todas esas cosas se quedan en el mundo. Por eso es que la vida también dice que estemos contentos por lo que entendemos. Gloria a Dios. Ahora, mira, este hombre de fe, Jesús, luego que viene Satanás, lo que me trae la atención es esto. el Señor me decía anoche, yo fui que sostuve a Jesús en el desierto. El Señor me daba a entender esto. Él fue el que sostuvo a Jesús en el desierto. Por eso que en tu desierto quien te va a sostener es el Dios del cielo. Amén. Pero cuando viene Satanás, quiere hacer que el ministro deje de depender de Dios para depender de las cosas del mundo. Y es imposible, escucha, es imposible que después que nosotros hayamos experimentado el poder de Dios, hayamos conocido lo milagroso que Dios, porque eso fue un milagro extraordinario para mí. La vida no registra que Jesús tuvo hambre en esos 40 días y 40 noches. Tú sabes, tú 40 días y 40 noches sin tener hambre. Solamente un milagro de Dios. Entonces, cuando tiene hambre Jesús, viene el tentador. Es interesante que mientras él está ayunando, el tentador no aparece. Amén. Dice, después aparece el tentador. Mientras él estaba en el desierto ayunando, no aparecía el tentador y cuando aparece el tentador no aparecía ángeles. Entonces, mira como Jesús le dice en la tercera que le dice Jesús le dijo tú no estás no te pareció el Dios y otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo vete Satanás porque Cristo está al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Y hay gente que tiene que levantarse y creer que solo al Señor tu Dios tú vas a adorar y a él vas a servir. Escucha, pero mira qué impactante, qué interesantísimo. Aleluya. La Biblia habla que todo hecho todo fue hecho por el verbo que nada sin él hubiese existido pero que Satanás llevaba a Jesús cuando todo es de Cristo Jesús. La Biblia dice que de Jehová la tierra y su plenitud y todo a él lo que habitan en él. Por eso lo más estúpido y perdonen tal vez la palabra que soy un poco fuerte lo más estúpido que puede hacer una persona es hacerle caso al diablo. La Biblia dice que el diablo es mentiroso es padre de mentira o sea que todo lo que el diablo te diga es mentira por eso tiene que creer lo que te dice Dios porque todo lo que habla Dios son palabras verdaderas Jesús 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 porque tú estás poniendo tus ojos en las cosas del mundo tú estás poniendo tu cosa en las cosas de los hombres no la ponen el propósito de Dios y eso es lo que tiene que hacer mucha gente poner sus ojos en el propósito de Dios para tu vida Jesús atraviesa este desierto porque tenía sus ojos puesto en el propósito de Dios para su vida que interesante amén así es y mira esto Deuteronomio 8 dice y te acordarás de todo el camino por donde te has te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte para probarte para saber lo que había en tu corazón si habías de guardar o no sus mandamientos y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con manaco, mira que no conocías tú ni tus padres la habían conocido para hacerte saber que no solo del pan viviré el hombre, más de todo de todo lo que sale de la boca de Jehová, viviré el hombre mira que interesante que Dios le dice usa el profeta para decir al pueblo no te olvides por el camino por el cual tú atravesaste hay personas que no tienen nunca se pueden olvidar de donde Dios los sacó amén Dios lo puso por un desierto para uno afligirlo dos probarlo para saber lo que había en su corazón o sea que cuando yo estoy en un desierto mi corazón está siendo probado cuando yo estoy atravesando el desierto entonces yo me voy a dar cuenta que realmente hay en mi corazón si en mi corazón está la palabra de Jehová o en mi corazón está la vanidad del mundo por eso fíjate que muchos del pueblo pensaban en Egipto se quejaban como el ser le decían pero Dios no sacó para matarme en el desierto porque lo que había en su corazón era Egipto todavía pero porque Jesús cuando está en el desierto le responde a Satanás por la palabra porque lo que había en Jesús en el corazón de Jesús es la palabra de Jehová o sea que en el desierto yo me doy cuenta lo que realmente está dentro de mí y hay personas que están pasando por desierto y es Dios probándote para saber lo que hay en tu corazón escuchen generalmente lo probó para saber lo que había en su corazón si había de guardar o no sus mandamientos Dios le interesa que nosotros guardemos sus mandamientos por eso es necesario ser procesado es necesario pasar por el desierto porque si no pasamos por un desierto pensamos que si Dios nos posiciona en un lugar o nos lleva a naciones o nos lleva a lugares lejanos y nos usa de una manera extraordinaria para que nunca vayamos a pensar que es por nuestra fuerza nunca será por nuestra fuerza siempre será por la fuerza de Jehová amén verdaderamente varón verdaderamente mire que lo busque mientras pueda ser hallado mientras pueda ser hallado llamarle mientras está cercano y sabe algo interesante que oye esto hay personas que Dios lo pasa por desiertos y en ese desierto es que ellos más buscan a Dios muchas personas crecen espiritualmente no cuando todo está bien sino cuando tienen que atravesar diversas pruebas escucha lo que me llevó a conocer más a Dios fue yo ser oprimido procesado eso eso provocó que yo me acercara más a Dios con un corazón contristo y humillado y me acercara a Él muchos hombres de Dios que han conocido a Dios tuvieron que traspasar por diversas pruebas y desiertos todavía no he conocido el primero que ha pasado momentos difíciles tal vez proceso diferente pero todos han pasado su proceso en Dios para conocer al Dios todopoderoso mientras tú estabas hablando del proceso el Señor me llevaba a ver a Pedro cuando Pedro está con el maestro que el maestro dice antes de que el canto me negara tres veces me ha llorado el Padre no para que eso no suceda no para que tú no me niegues sino para que tu fe no falle pero Él le dice que Satanás lo había pedido para zarandearlo como a trigo Jesús se lo entregó hasta nada toma zarandealo como tú quieras lo mismo con Job todo en tu mano pero guarda su alma guarda su alma mira mira que interesante que cuando Pedro niega el maestro Jesús le dice una vez vuelve para que le dé fortaleza a tus hermanos pero cuando Pedro niega el maestro la vida dice lloró amargamente interesante antes de Pedro negar al maestro la vida no registra que Pedro lloró amargamente después que lo niega su corazón fue quebrantado y Él va amargamente por eso es que hay momentos no permiten la prueba para que nosotros aprendamos a quedarnos delante de Él para que aprendamos a llorar en su presencia hay personas que tienen un corazón tan puro que ya ya no lloran en la presencia de Dios no lloran en la presencia de Dios tal vez tú puedas orar hoy Dios no te quebran el corazón y te pongas a llorar o mañana pero yo sé que de un mes completo de 30 días 31 días que tiene un mes ni que sea dos días de eso uno es necesario llorar en la presencia de Dios guiado por el Espíritu de Dios Satanás sienta a Jesús Satanás le da y le enseña cosas de la tierra escucha Satanás le muestra a Jesús tierra y valoria pero no le muestra cielos Jesús dice cielo nuevo tierra nueva tierra nueva Jesús le muestra a Juan la nueva Jerusalén y tierra nueva Satanás no puede mostrar lo que él no tiene Jesús le muestra oye Jesús le promete la vida eterna el cielo la nueva tierra que desciende del cielo escucha mira de donde desciende la nueva tierra la nueva Jerusalén del cielo la santa desciende del cielo Juan dice y la vi y descende del cielo escucha todo lo que Jesús nos está brindando son cosas de allá del cielo de la eternidad Satanás solamente muestra lo que porque él no tiene esa eternidad sola Dios por eso Pablo dice poner si dice en Colosense si si haber puesto ensucitado con Cristo poner la mira en la cosa y arriba donde está Cristo Jesús dice hacer morir lo terrenal Satanás solamente muestra lo terrenal no lo del cielo gloria madre hombre no lo del ges